El comportamiento de apareamiento en primates es un tema fascinante y complejo que nos permite observar patrones de reproducción y cuidado parental que a menudo varían entre diferentes especies. En este caso, exploraremos el comportamiento de apareamiento de tres primates, los chimpancés, los bonobos y los seres humanos. Estos primates se encuentran en su hábitat natural, lo que nos permite observar sus comportamientos en un entorno lo más natural posible. Chimpancés. Los chimpancés son conocidos por tener un comportamiento de apareamiento relativamente promiscuo. Los machos a menudo compiten entre sí por el acceso a las hembras en estro, en celo, que es cuando son fértiles. En este momento, los machos pueden intentar aparearse con varias hembras diferentes. Esta competencia es parte de su estrategia de reproducción.